Me siento emocionado por la actitud que han tenido los clubes en una situación de pandemia complicado, muy complicado para los clubes que han cerrado desde el económico. Han hecho un esfuerzo enorme por ponerse al día, como siempre hicieron estos dirigentes, como lo han hecho toda la vida, poniendo la mano en su bolsillo, firmando cheques de empresas de propiedad. Se pusieron al día y participaron el 100% de los clubes, cumpliendo con sus obligaciones en la Asamblea de Allíada. La verdad que me siento sumamente orgulloso del trabajo de los clubes que han integrado, que integran a esta presidencia. No, a mí no me cae bien, no me parece el ámbito. A veces se trataban en redes, al mismo tiempo yo tenía comunicación con los presidentes de los clubes. Y, digamos, no coincidía el mensaje que había en público o el ambiente que parecía haber en público con la charla que se tenía con los presidentes. Y, efectivamente, al momento de las cosas importantes que fue en la Asamblea, te reitero, fue un acto ejemplar sin ningún tipo de observaciones, sin ningún tipo de discusión, te reitero. Los reyes de los siete puntos fueron aprobados por unanimidad, en uno solo de ellos hubo que votar, que fue el momento de escribir la lista. Y lo mismo, exactamente lo mismo había sucedido en la reunión del Consejo Legislativo, que hace el llamado a la Asamblea, donde participaron todos y en la mayoría presidentes. Y también todo el procedimiento, las fechas, las reuniones, el tratamiento de los balances, todo, todo, todo había sido aprobado por unanimidad. La verdad es que si trabajó para tener una sola lista, había lugar para integrarse todos juntos. Es un ámbito donde la internura, o pensar distinto, no está penado, está afectado, de manera de que había un lugar. Creo que por ahí, bueno, no vale la pena volver atrás, pero el lugar va a seguir estando y la construcción de estas instituciones a través de consensos. Donde sí hay que cambiar y aprender es que los consensos se construyen con participación y con compromiso. Quiere decir, de nada sirve aparecer un día, esperar una semana, salir en el día y hacer una queja y no aparecer más. O se entiende, esto se construye todos los días. Y justamente se construye en ese ámbito, en esta mesa. Lo que se disputa afuera, digamos, puede tener interés desde lo periodístico, lo que no hay que hacer, no hay ningún tipo de trabajo.